Ando borracho de celos y sentimientos Porque ayer tarde mi prieta estaba enojada ¿Quién era ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién era ese amigo que ayer te tenía abrazada? Tú tienes la culpa que yo de borracho viva Tú tienes la culpa que yo de borracho muera Sírvame otra copa, señorita cantinera Pero hay que caray, que retraidora mujer ¿Quién era ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién era ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién era ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién era ese amigo que ayer te tenía abrazada? ¿Quién era el amigo que ayer te tenía abrazada?